¿Qué pasa si los españoles apoyan en un 59% los escraches? ¿Qué pasa si los españoles apoyan en un 59% los escraches? ¿Qué pasa si los españoles apoyan en un 59% los escraches? Yo fui de allí impresionado porque piensas que nunca vas a conocer a alguien y conoces casos paradigmáticos y chocantes. Pero en cualquier caso que son auténticas desgracias personales que es insostenible que por ejemplo la Junta y los trabajadores sociales estén atendiendo a los afectados por la hipoteca en tres o cuatro meses. O sea que estés cuatro meses esperando, si todavía sin contestación, a ver qué te dice un mediador social. Entonces no sé lo que llaman ellos atentado ni lo que es contra la propiedad privada ni lo que ellos entienden por violencia. Pero yo me fui bastante preocupado de la reunión del otro día y creo que, bueno, ya lo dijo el de Lanzarote, aquí a las que toquemos.